Yo no voy a contestar eso, yo no voy a contestar eso, porque cualquier ser humano inteligente sabe, sabe que es fuerte, yo sé que es fuerte, estar abajo es fuerte, además cuando tú no puedes, cuando tú tienes herramientas, eso es doloroso, yo sé, yo los perdono a todos, es doloroso. Tú ser animador con mi perfil, animador con el perfil que yo tengo, que soy animador estrambótico, estridente, juguetón, simpático, dominicano, y tú salir de ahí y poder analizar la problemática mundial, poder decirle al mundo, ve al segundo, ve a la habitación que está al lado de mi hija y a ver cuántos libros tú vas a contar, tengo más de 20 años comprando y formándome, es muy fuerte para esos comecocos, muy fuerte soy yo para todos esos tipos, demasiado fuerte. Soy latino punto net. Demasiado, yo estoy bateando en esta liga, casi 500 puntos, y la recta de ese que está hablando ahí, se parecía a una vez mi mamá me dijo que un tipo pichó, di que en grande liga pichó, entonces cuando pichó no fue una recta y no como que para, para, para agarrarlo fuera de balance, le dijo así, mira. Soy latino punto net. Y el tipo como fue tan al paso, que hasta ser buen yo, así es la recta de ese que está ahí, está muerto, muertecito, ¿sabes cómo? Tú estás muerto, tú no lo sabes, pero tú estás muerto, EPD, en paz descanse, no te pusiste a leer temprano, EPD, te quité, vámonos bebeto. Fuera, 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 llévate lo que ya está fuera.